Gracias, mi querido Teodoro, felicidades a todas las mamás en su día, hoy 10 de mayo, que bueno, seguramente estarán festejando y dejándose consentir por sus seres queridos. Lista la gran final de la UEFA, de la Champions League, que se jugará el primero de junio, entre el Borussia Dortmund y los merengues del Real Madrid, como ya es costumbre de los blancos. En el legendario estadio de Wembley, en Inglaterra, primero en el que superó a la vuelta de semifinales al PSG, por un gol a cero en el Parque de los Príncipes, allá en la Ciudad Luz. Con el gol de Matus, Hamels y el señor Globar por un 2 a 0, pese a que al conjunto parisino intentó por todos los medios, especialmente a través de Kylian Mbappé, su gran figura, no logrando convertir. En tanto, este miércoles se definió el segundo clasificado a la final, y fue el equipo español al derrotar y al Bayern Múnich, en el duelo 2 a 1, en el duelo de vuelta, con un global de 4 goles a 3. Y sentenció la segunda llave de semifinales. Los merengues que perdían y un doblete de José Lu, a falta de dos minutos, cambió la historia en el Santiago Bernabéu, final inédita entre estas dos escuadras, nunca se han enfrentado en una final de la Champions League. Se espera un agarrón de miedo, donde luce como lejero favorito, los merengues del Real Madrid, por su vasta experiencia, pero no descartando a los teutones, que son unos verdaderos guerreros en el terreno de juego. En la Liga MX se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final, con los siguientes resultados. Las chivas rayadas del Guadalajara lograron sacar una victoria por la mínima diferencia contra los pingos Diablos Rojos del Toluca, en un encuentro cerrado. Se espera un gran encuentro en el partido de vuelta, donde los pingos suelen ser letales, jugando de locales. Pero no hay que desgarrar a las chivas rayadas del Guadalajara, que siguen invictas ahorita en los últimos 5 o 6 partidos, y podrían dar la sorpresa en el encuentro que está programado para este sábado, en punto de las 8 o 10 de la noche, en el estadio Nemesio 10. Las águilas de la América salieron vivos de la bella Irosa, al sacar un empate aún tanto por bando, dejando todo para el partido de vuelta, que se jugará este sábado en punto de las 6 de la tarde en el Coloso de Santa Úrsula, donde los millonetas querrán cobrar la deuda que tienen pendiente con los tusos, que se han convertido en su coco durante los últimos años. Los pugmas de la Universidad Autónoma de México no pudieron tomar ventaja, cuando enfrentaron este miércoles a la máquina celeste de la Cruz Azul, que los derrotó dos goles a cero, en un marcador de los más dudosos. En Ciudad Universitaria, donde los del Pedregal no encontraron la cuadratura para abatir el arco de los celestes, quienes lucen como ligeros favoritos para avanzar a la siguiente ronda. El encuentro de vuelta se jugará el domingo en punto de las 7 de la noche, y en el clásico regio de la pandilla del Monterrey fue al estadio universitario, y derrotó dos goles a uno a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Robert Dante Sigoldi, en un encuentro como ya es costumbre, lleno de emociones como son todos los clásicos que juegan estas dos escuadras. El encuentro de vuelta se llevará a cabo este domingo en punto de las 9.10 de la noche, en el estadio BBVA, donde todo puede pasar, como son todos los clásicos regios llenos de sorpresa. Y este sábado, como es una tradición cada año, en el margen del aniversario 45 del equipo de fútbol deportivo Nancy, de la popular barrio de la Carolina, se llevará a cabo el reconocimiento post-mortem al querido y entrañado profesor don Antonio Nava Hernández, por su gran labor dentro del fútbol y en todos los deportes, dejando una huella imborrable dentro de nuestro estado de Morelos en el ámbito deportivo. Contaremos con la presencia de su familia a sí mismo, se otorgarán tres reconocimientos a más grandes jugadores del Deportivo Nancy, como siempre fundadores. Al siempre aguerrido, toda entrega y amor al equipo, Alberto, el famoso Chiquis Figueroa Vázquez. Al eterno capitán, todo fundor y entrega, Mauricio Guadalama Figueroa. Y al gran crack, gran crack y figura que siempre se entregó en cuerpo alma con el equipo, el orgullo del puente de fierro de Cuernavaca, César Zúñiga Salazar, el famoso Chícharo. Que hará oficiar su retiro como jugador activo, y se dedicará a transmitir sus conocimientos futbolísticos a los niños en escuelas de fútbol. Habrá un encuentro de veteranos del Deportivo Nancy contra veteranos del Galeana. Dicen que recordar es volver a vivir y donde el Deportivo Nancy rinde en homenaje y reconocimiento a personajes que marcaron huella en nuestra querida Cuernavaca en el ámbito social, cultural, político o deportivo. Se espera una gran asistencia este sábado en punto de las once horas en el campo de la bomba de Tepecinco. Es lo que tenemos en los deportes, mi querido Teodoro, amigos del auditorio. Gracias. ¡Gracias!